Quiero comentarles mi opinión acerca de lo que el presidente Pedro Sánchez está haciendo con los indultos. Es indigno y es una humillación para todos los españoles y está tomando una decisión contra el Estado de Derecho, el Tribunal Supremo y el Tribunal Sentenciador, premiando el delito. Y esto, además, está en boca hoy mismo del ministro de Administraciones Públicas. Y sí, mi preocupación es que esta decisión va a llegar a la mesa del jefe del Estado. El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. Y me duele, esto es una opinión personal, me duele profundamente el compromiso al que le van a someter. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa que conste recae en el presidente del Gobierno, quien está deteriorando gravemente todas las instituciones del Estado en su propio beneficio. Y la imagen internacional de España. Y frente a los que de manera torticera llevan años diciendo barbaridades sobre la monarquía o intentando eclipsar la autoridad del rey, mi Gobierno y el futuro Gobierno, la Comunidad de Madrid, siempre van a defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, su soberanía, la Constitución, las instituciones, la concordia y, por supuesto, la figura del rey de España. Y ya he hablado más tiempo del que ha durado la cumbre bilateral a pie de Sánchez con el presidente de los Estados Unidos, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos. Muchas gracias. Javier Negre le pregunta ¿qué le pareció la cumbre de 29 segundos entre Biden y Sánchez? Yo juro que esto no lo tenía preparado. Bueno, ha hablado para mucho. Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden. Gracias. 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 Gracias.